la camionada ya saben dónde vamos a discutir aprender de la industria de los camiones vamos a estar hablando sobre la auditoría de el new engine audit que sería la auditoría que te hace el dios y cuando abres una compañía esta auditoría casi no quiero decir todo el mundo conozco personas quedan más de un año y todavía no lo han hecho la auditoría pero casi todas todas las compañías nuevas dentro de ese primer año o dentro de esos primeros 16 meses le hacen una auditoría de hemos bien educativa eso se llama el new engine safety audit que es esta que está acá el safety audit para los new entrants esto están acá si usted está pensando abrir una compañía de camiones si usted es un operero si usted es driver está pensando abrirse una compañía bueno esto es algo que debe tener en cuenta en ese primer año que se abrir su compañía y es algo que ya les he dicho 99 98 99% de las veces tiene que pasar esta auditoría después de los primeros 12 meses de operación como tal ahora vamos allá que van a estar pidiendo en esto de teoría bueno acá está la lista te piden una lista de drivers a todos los drivers que estén contratados en la compañía vamos así es como debe lucir esto es un ejemplo de la lista como debe lucir la lista esa de drivers que te piden incluyendo el nombre el apellido la fecha encimiento la fecha que se contrató el número de licencia y el estado de la licencia obviamente la licencia de conducción para manejar un vehículo comercial que es la cdl que es la licencia de conducir comercial también la exige el diotí copia todas las licencias lo otro que van a estar necesitando es los récords de manejo o los récords del yod o el logbook electrónico este con estos récords no sólo van a necesitar los récords de manejo sino que van a necesitar récords de manejo con los papeles que apoyen o validen esa información en ese récord por eso estamos hablando puede ser tickets de toles pueden ser recibos de combustible los viajes reportes de cargas toda esa información muchas veces lo pide con él con el logbook electrónico a la hora de la auditoría generalmente te piden que lo mandes directamente de su libro electrónico o lo subas a su website acá están todas las instrucciones como mandarlo directamente del libro electrónico todo lo que hay que hacer eso está todo bien detallado el diotivo del fmc 6 también exige que se tenga una vez al año se le corra a las compañías le corran un enviar a cada driver que es esto un récord de manejo anual ese récord de manejo se debe de correr cada 12 meses y se debe de tener guardado los archivos de la compañía otra cosa que debe estar en el expediente de cada chofer es el certificado médico vigente y una copia del mismo para brindarlo a la hora de la auditoría la lista de vehículos se la piden también en la auditoría es decir cuántos vehículos a la compañía le piden esta información más o menos así debe lucir la lista de los vehículos número unidad el bid number la placa en qué estado está registrado la marca el modelo y el año todo eso debe de estar registrado registrado en la lista de vehículos y el dispositivo electrónico que tiene ese vehículo en arriba o sea qué dispositivo se está usando para hacer cuenta del tiempo que está operando ese vehículo en la carretera esa información debe de estar ahí también le piden obviamente a las inspecciones vigentes de cada vehículo si es camión y trailer inspección anual estas son inspecciones que se hacen cada 12 meses el DIOT requiere que estas inspecciones estén activas a la hora de la auditoría también le piden eso como parte de ese expediente inicial que le van a hacer si usted es un carrier que tiene o un transportista que tiene o hace materiales peligrosos es lo mismo también le piden información de los materiales peligrosos los papeles las licencias las cargas los reportes todos los bios toda esa información se la piden acá prueba de seguro muy importante se la piden también su prueba de seguro que cumpla con los límites mínimos que establece el DIOT le exigen que esté enrolado un programa de alcohol y droga o acá no solamente están enrolar el programa alcohol y droga sino que los choferes deben de estar también enrolados en el programa de alcohol y droga al azar o sea para que los cojan de una cierta cantidad de choferes cogen uno todos los meses y esos choferes de la compañía deben estar enlazados a ese programa encima de la compañía también tener el contrato de las pólizas de alcohol y droga tener supervisor de alcohol y droga esto es importante y esto es lo hace pagar una auditoría automáticamente si no contamos con programas de alcohol y droga en la compañía esto es un punto muy importante tenerlo aquí en cuenta si ha tenido accidentes en los en el último año debe proveer la lista de accidentes aquí está cuántos accidentes tuvieron la fecha del accidente en qué ciudad fue quién fue el chofer cuántos heridos hubieron si hubo alguna fatalidad si hubieron materiales peligrosos envuelto en el accidente eso para que puedan ver resumido por eso vamos a resumir ahora esto es una auditoría hay que tener en cuenta que esto es una teoría que la hace el dios y para enseñar a esa nueva compañía para prepararla una autoría educativa no es una auditoría con ánimos de cerrar la compañía ni mucho menos es para educar esa compañía nueva vamos a resumir acá te piden lista de conductores licencia de conducir de cada uno de los choferes el enviar el récord de manejo de cada chofer del año anterior y el registro e inspección de cada vehículo certificado médico los choferes la lista de los vehículos en el otro lado puse el ejemplo de cómo lucir esa lista inspección del vehículo documentos de materia prueba de seguro programa alcohol y droga enrolados en un programa de al azar estos son algunos de los récords que se deben de tener y las políticas que se deben de tener activas en la compañía a la hora de hacer el programa alcohol y droga sobre esto sumariza lo que es el new entry safety abre o la autoría de las compañías nuevas esto hay que tener en cuenta ahora ojo esta autoría no se parece en nada a una auditoría de safety esta autoría educativa la autoría de safety es más rigurosa le piden otras cosas les pueden pedir lo que se hizo para contratar los choferes si se hizo la búsqueda si se le preguntó a los empleadores anteriores cuáles fueron las respuestas ahí le pueden preguntar le pueden pedir récord de mantenimiento de los equipos qué piezas se le puso cuándo se le puso en qué taller se le puso si usted es el que le hace el mantenimiento de su camión le piden que usted brinde algún tipo de evidencia de que usted está capacitado para dar ese mantenimiento oso la autoría de safety es un poco más rigurosa que esta esta es educativa o repito pero no 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 es menos importante hay que tener en cuenta que hay que tener toda esta lista de cosas listas para cuando se la pidan lista de conductores licencia de conducir registro de vehículos motorizados certificado médico de los choferes listado de los vehículos inspección de vehículos documento envío de materiales peligrosos si hace materiales peligrosos prueba de seguro programa alcohol y droga con todo lo que eso conlleva y los récords de mantenimiento de los equipos yo recomiendo que los tengan también a mano en caso de que les sean peligrosos no yo no det man